Bueno, estamos aquí con el vocero de Presidencia de la República y con el Director de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo ves tú la pandemia en estos momentos? Bueno, lo único que estamos informando, porque el vocero oficial es Hugo López Gatell, es el tema de que toda la población entienda que estamos enfrentando una epidemia de coronavirus y que la única, y como no existe vacuna y no hay todavía un tratamiento aprobado para, digamos, mitigar o disminuir la enfermedad o la virulencia de la enfermedad, la única vacuna que tenemos como sociedad es permanecer en casa, cuidarnos, tomar todas las medidas de prevención, las medidas de higiene, lavar las manos, usar gel antibacterial al 70% y pues mantener sana distancia de metro y medio para la gente y sobre todo cuidar a los adultos mayores, a las personas que tienen algún tipo de padecimiento, hipertensión, diabetes, obesidad, que fuman en exceso y que o que tienen otros padecimientos como POC o insuficiencia renal o que tienen o consumen algún tipo de medicamentos inmunodepresores. De tal manera que la petición en estos momentos es que todos nos quedemos en casa, los que no tengan algo que hacer esencial, en este momento ayuda mucho que no nos contagiemos, es la única manera de frenar la velocidad del contagio para que quien necesite la intervención médica, la hospitalización o los cuidados intensivos pueda contar con toda la infraestructura médica para hacerlo y que pueda preservar su vida. Esta es una tarea que en todo el mundo se está llevando a cabo y en nuestro país, pues sin necesidad de medidas coercitivas, se convoca y se invita a asumir la responsabilidad que tenemos todos de ser solidarios, de cuidarnos entre todos y de quedarnos en casa. De los 132 mil suscriptores que tenemos en Oro Sólido, ayer recibimos precisamente el botón de plata por esta labor periodística. Algunos de ellos nos preguntan que no creen que sea cierto esto. ¿Qué mensaje les das? Porque ven fake news y dicen que no es cierto. Bueno, pues nosotros nos guiamos por la Secretaría de Salud y todos los informes médicos de la Organización Mundial de la Salud y bueno, pues confirman la existencia de este virus, han muerto decenas de miles de personas a lo largo del mundo, en algunos países se ha colapsado el sistema de salud, pues nada de eso es mentira, es verdad y que la única manera de evitar que en nuestro país ocurra lo mismo, es que nos cuidemos, tomemos a la distancia, tomemos las medidas preventivas y sobre todo nos quedemos en casa en estos momentos en el que hay que frenar la velocidad del contagio y que permita que poco a poco quienes se vayan infectando puedan contar con los servicios de salud. Y sobre todo las fake news que no hay que creer, son las fake news que quieren meternos pánico, meternos miedo, pero una cosa es no caer en el miedo y otra cosa es no tomar las medidas adecuadas que tenemos que tomar todos hoy, que es ir y ser responsables frente a los demás, porque no solamente es de que yo me contagie, sino también yo puedo ser portador y contagiar a otros, por eso lo que toca hoy, la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad como seres humanos que nos toca hoy es cuidar a los demás, cuidarnos, tomar sana distancia, lavarnos las manos y sobre todo quedarnos en casa. Muchas gracias, con ustedes Manuel Temol sin para, Oro Sólido de Nancy Rodríguez. Gracias. Hasta luego, gracias.